Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Sinfoes. Hoy os traigo un blog informativo. Bueno, primero que contaros es que al final he decidido quedarme con el Nokia Lumia 830. Sabéis que estaba detrás del Nokia Lumia 930, pero al final el precio era demasiado caro. Y para lo que yo necesito el teléfono, que es para mi uso diario, mi uso personal, y para enseñaros a otras aplicaciones, radio y cosas así, pues entonces con el 830 me valía perfectamente. Luego otra cosa, si habéis visto, he cambiado el formato de enseñaros a las aplicaciones de Android con la pantalla, porque es que tenía que repetir los vídeos un montón de veces. Por ejemplo, para que veáis cómo es, mira, yo he grabado un vídeo, por ejemplo, de las aplicaciones. Prepara la iluminación, coloca la cámara, enfoca, que quiere salir desenfocado, que sale algún reflejo. De esta manera te quitas todo ese rollo, lo que haces es que grabas la pantalla directamente y sale perfectamente. No tienes que estar con los rollos de la iluminación y los focos. De esta manera sale todo perfectamente. O sea, que he estado por esa acción, que es la acción que más me ha gustado. Ya la tienen otros youtubers, pero a mí me ha gustado bastante. Esa es una. Luego, con Windows Phone es que no, o sea, sé grabar la pantalla en el ordenador, pero como va con un retraso parece que tiene lag. Entonces no me, o sea, que va como entrecortado la imagen. Entonces no me ha gustado esa acción. Entonces las aplicaciones de Windows Phone o los trucos de Windows Phone los haré directamente con el móvil. O sea, que no voy a ponerme a hacer como lo hago con Android. Grabando la pantalla. Eso por un lado. Por otro lado, he estado un poquito desanimado. Desanimado en el sentido de vídeos. Porque tengo como 4 o 5 vídeos ya grabados, que solo tengo que editarlos. Pero es que estaba preparando un croma detrás, una pantalla verde, para que saliera un fondo más bonito. Y claro, el croma ha salido fatal. Se veía como cosas así negras. Y bueno, que he tenido que repetir. Pues por ejemplo, mira. Hay una cámara de Sony que tenía ya hecho la review. He tenido que repetir la parte de atrás. El smartphone D he tenido que repetir la cámara de atrás. Además, un spot que estoy grabando para el canal de YouTube, para que cuando os metáis dentro lo veáis, también he tenido que repetirlo. Y claro, si tú tienes 3 vídeos ya hechos, preparados, y cuando vas a editarlos resulta que están mal, tienes que volver a repetir el vídeo, a decir otra vez lo que habías dicho, pues te quita las ganas de hacer nada. Te desanimas. Luego, otra cosa que quiero contaros sobre el info de responde. Veo que a veces en los vídeos me hacéis preguntas. A ver. Los vídeos abajo intentad hacer debate. Por ejemplo, si yo presento una aplicación, pues debatir o hablar sobre esa aplicación. Pero no hagáis preguntas ahí. Porque yo a veces tengo ciento y pico vídeos. No puedo ver todas las preguntas de todos los vídeos. ¿Vale? Entonces, para el info de responde, para responder las preguntas, o bien, en el último info de responde, escribirme abajo las preguntas que queráis. Pero lo mejor va a ser por Twitter. Mira, voy a hacerlo por Twitter. ¿Tú quieres hacer una pregunta en el foes? No pasa nada. Haces tu pregunta y pones el hashtag info de responde. Bueno, lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Almohadilla, info de responde. Y ahí, yo cuando voy a hacer el info de responde, el número ocho o nueve, yo no me acuerdo por qué formato voy. Ahí lo que hago es que me voy a Twitter, veo el hashtag, todas las preguntas que se han hecho con esas y las respondo. Porque si no, es que es un cachondeo. Si no, ¿sabes qué pasa? Que yo empiezo, que si me han preguntado por Facebook, que es que... Porque a lo mejor yo hago un vídeo, por ejemplo, o qué sé. La review del Samsung Galaxy Alpha. Y ahí me encuentro debajo una pregunta. Oye, quiero comprarme el Motorola Moto G. ¿Qué me recomiendas? Y digo, es que a ver, esta pregunta no va aquí. No va aquí. Porque a ver, yo la puedo ver, pero hay veces que no las veo. Y tengo que estar juntando todas las preguntas. Entonces, para el info de responde, por Twitter, la almohadilla. Almohadilla, info de responde. Y yo las junto todas y hago el info de responde. La semana que viene, o sea, la semana que viene. Mañana empiezan los sorteos. Empiezan los directos de los sorteos. Os cuento, me tengo que ir a Barcelona primero de marzo para el tema de la presentación de Samsung Galaxy S6 y los demás eventos que hay. Entonces, hasta que yo no vuelva del mobile, no voy a hacer los sorteos. O sea, los sorteos se van a saber los ganadores esta semana. Pero yo no voy a empezar a enviar los regalos hasta después que venga del Mobile World Congress. Vale, para que os quede claro. Y nada, solo era contaros esas cosas que tenía que contaros. Ya sabéis, chavos, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta. Se pueden suscribir al canal. Síganos en Facebook, síganos en Twitter. Y hasta luego, chavales. Gracias. 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 Gracias.